¿Qué vamos a ver hoy? Introducción a los instrumentos de investigación, medición y evidencias de validez. ¿Cuál es nuestra promesa? Nuestra promesa en esta sesión básicamente es que vas a conocer cómo o al menos las estrategias que puedes llevar a cabo para validar instrumentos que tengan que ver con conocimiento o que tengan que ver con actitudes, con percepciones. ¿Listo? Esto ya lo comentamos. Dentro del diseño de investigación nosotros tenemos los instrumentos, porque los instrumentos de alguna manera, vuelvo otra vez, van a dar la materia prima para yo responder a mis preguntas de investigación. Aquí no importa el análisis estadístico. Usted cambia el análisis estadístico si tiene buenos datos, pero si tiene malos datos, no hay nada que hacer. ¿Ok? La mayoría de los artículos de trabajo se pueden rechazar por la calidad de los datos. Tan sencillo como eso. Ahora, hay varios tipos de instrumentos. Es necesario identificarlos. Es necesario saber cuál es el más apropiado para mi caso, para mi pregunta de investigación, para mis objetivos. Esto siempre recuerden que es fundamental. Debo entender para qué. ¿Por qué voy a hacer esto? Ah, bueno, porque yo lo que voy a medir es conocimiento en los estudiantes. Ajá, pero ¿cómo estás entendiendo el conocimiento? ¿A qué le estás llamando conocimiento? No porque voy a medir las actitudes. Ajá, pero ¿a qué le estás llamando actitudes? ¿Cómo estás entendiendo eso? ¿Cómo lo vas a abordar para tu trabajo? Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si desde el origen, desde la definición, desde la conceptualización, tú no tienes claridad, pues obviamente de ahí para adelante no hay nada que hacer. Entonces, estos instrumentos, ojo, pueden capturar habilidades, conocimientos o capacidades. Es decir, aquí hay preguntas correctas y preguntas incorrectas. ¿Cómo cuando nosotros, como profesores, hacemos un examen? ¿Cómo cuando, por ejemplo, los institutos de educación, verdad, hacen estas pruebas estandarizadas? ¿Cómo las pruebas PISA, por ejemplo? ¿Cómo las pruebas que cada país, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, para medir y evaluar, digamos, a la población de estudiantes antes de ingresar a la universidad? Por ejemplo. Pero también nosotros podemos medir actitudes, percepciones, personalidad, rasgos, por ejemplo, cuando haces las escalas Likker. Entonces comienzas a preguntar sobre satisfacción, sobre clima laboral, sobre clima organizacional, preguntas sobre, digamos, el burn-up, preguntas sobre agotamiento emocional, ese tipo de cosas. Es decir, no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Básicamente es un juicio de valor, es una percepción, es una valoración subjetiva. ¿Ok? Cuando nosotros, aquí está el ejemplo, medimos capacidades, habilidades, conocimientos, estamos evaluando cuánto sabe la persona o qué sabe la persona. Aquí hay un ejemplo. Y a eso generalmente le solemos llamar habilidad. Y el tipo de instrumento que se suele usar es prueba de rendimiento máximo. Así se le llama, ¿no? Cuando tú haces este tipo de preguntas, porque, por ejemplo, el resultado de sumar los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. ¿Verdadero o falso? Aquí no hay brujería. ¿Entiendes? Aquí tú sabes o no sabes. No, a mí me parece que no. Eso no admite aquí. Ahora, las pruebas de rendimiento típico capturan un rasgo. ¿Qué es un rasgo? Bueno, una característica, una cualidad. Por ejemplo, estas escalas de ansiedad. ¿Me pongo nervioso, nerviosa fácilmente antes de un examen? Ah, bueno, algunos sí, otros nunca, otros a veces, otros casi siempre, otros nunca, otros no sé qué. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, me pasa, no me pasa, a veces me pasa, se parece mucho a mí, no se parece a mí, bastante, mucho, poco. En fin, que a usted, que usted se ponga muy nervioso no significa que está bien o que está mal. ¿Listo? Que yo no me ponga nervioso no significa que está bien o está mal. ¿Listo? Entonces, miren que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la manera en como yo voy a evaluar, la manera en como yo voy, digamos, metodológicamente a abordar su evidencia de validez, que está funcionando bien estas preguntas, es muy, muy distinta. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Miren que tenemos dos tipos de instrumentos que capturan cosas distintas, que capturan cosas distintas, enfoques distintos. Un instrumento no solamente es un requisito para una tesis o un artículo. Primero, un instrumento, ¿verdad? Puede ser todo un trabajo de investigación tuyo. Un instrumento, centrarte en evaluar un instrumento, en construir un instrumento, en mostrar que el instrumento funciona de cierta manera, puede ser toda tu tesis doctoral. Puede ser toda tu tesis de licenciatura, tu tesis de maestría, puede ser tu artículo de investigación. En revista Q1, en revista Q2, en revista Q3. Lo que quiero mostrarles aquí es que, si de repente usted no sabe qué investigar todavía, es muy probable que en su área de investigación, ¿verdad? Del área de la psicología, en el área de la educación, en el área, digamos, del marketing, en el área de la administración, en fin. Es probablemente que hayan instrumentos que no cumplen con ciertas características. O sea, que no se le han hecho la evaluación como es debido, metodológicamente adecuada. Entonces, usted puede, como es conocedor de esa área, hacer eso. ¿Bien? Entonces, esto, ténganlo muy presente. Ténganlo muy presente. Hay muchos instrumentos que realmente se usan, pero no se le han hecho valoraciones adecuadas. ¿Cuáles? Las vamos a ver más adelante. Entonces, cuando usted termine esta sesión, usted va a decir, oye, he visto instrumentos que supuestamente se usan muchas veces, pero esto que habló Raúl aquí, no he visto que lo haga. Entonces, ya eso te puede dar una señal de, digamos, posibles problemas, de posibles problemas con el instrumento. ¿Ok? Ahora, también es importante tener en cuenta que esas propiedades psicométricas, estudiar esas propiedades psicométricas de un instrumento, como dijimos, puede ser todo un trabajo, un despliegue que usted haga para llevar a hacer su trabajo de grado, su tesis, su artículo científico. Pero aquí hay algo más importante. Lo digo para que no se dejen, para que no se mareen, para que no se vayan a entrampar. Porque de repente dicen, oye, hay mucha estadística por ahí. No, miren. El 95% de una tesis, de un artículo, que usted haga vinculado a un instrumento, el 95% es conocimiento en su área. Si usted es de psicología y está trabajando, por ejemplo, no sé, el abandono emocional, ¿Ok? No sé si, pero suponte que estás construyendo un instrumento para evaluar el abandono emocional en los adolescentes, en las personas a partir de 30 años, no sé, suponte, el 95% del trabajo es teórico. ¿Bien? Y el 5% es metodológico y estadístico. Y lo que yo les decía, muy probablemente, esto usted de repente se lo puede pagar a alguien para que le ayude a hacer eso. O toma un curso. ¿Ok? Pero esto, muy difícilmente cualquiera te lo va a poder hacer. Muy difícilmente, a no ser que sea experto en esa área, ¿No? Entonces, esto, tómenlo como, como, como una proyección. ¿Ok? No siempre nosotros debemos publicar artículos que se correlacionó el desgaste emocional con la satisfacción laboral. Que voy a hacer una correlación de esta con aquella. Que la, que la, que la, que voy a hacer un, una, una testudo y una comparación de grupos según el sexo. No todo es así. No siempre es así. También, evaluar buenos instrumentos, construir buenos instrumentos, también aporta a tu línea de investigación, aporta a tu área de, de, de investigación. ¿Listo? Y aquí hay un ejemplo, mire, de revistas Q1 y de distintos años y de distintos temas. Validación, validación, adaptación, desarrollo inicial, validación, adaptación. ¿Listo? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente debemos tomar esto como que es puramente para yo salir, digamos, de mi, de mi parte del trabajo que tiene que ver con validación y confiabilidad del instrumento y ya se acabó. Salgo de eso. No. Puedes llevar a cabo toda una investigación. ¿Ok? Por ejemplo, hemos trabajado con algunas personas que han llevado algunas capacitaciones con nosotros y han hecho este tipo de ejercicio como ejercicio y lo han publicado de varios países. Ahorita hace poco una persona de Dominicana, de Chile y de Colombia y se construyó un instrumento que tiene que ver con el uso de chat GPT, todo esto, hicieron toda la validación de la parte, digamos, de contenido, toda la parte de la, digamos, de la estructura y evaluaron, digamos, para ver si el instrumento se entendía de manera similar en estos tres países. Eso se llama invarianza factorial. Entonces, es toda una investigación. Es toda una investigación. ¿Ok? Y se requiere trabajo. Pero vuelvo, el 95% del trabajo es de tu área, es conocer en tu área. No es metodológico y no es estadístico. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Ese tipo de investigación se llama instrumental. Y ahí está un poco la referencia. Ahora bien, ¿qué medimos y con qué medimos? Ya hablamos que hay unos instrumentos, ya hablamos que los instrumentos no solamente es un requisito para hacer un trabajo de grado o un artículo o publicado un artículo, también en sí misma puede ser una investigación. Ahora, en estas ciencias sociales, nosotros, ¿qué medimos? ¿Con qué lo medimos? Nosotros medimos constructos. Muy probablemente usted vio las grabaciones que fuimos enviando paulatinamente antes de este webinar, sobre todo para ir adquiriendo un poco el lenguaje de esto. Entonces, trabajamos con constructos. ¿Y qué es un constructo? Algo que no se puede observar directamente. La inteligencia no se puede observar. Abra la boca y vamos a mirar cuán inteligente es. No. La inteligencia, de repente, ¿qué tanto puedes hacer tú? ¿Cómo desarrollas, digamos, un pensamiento para hacer tal cosa? O con estos elementos, ¿cómo logras de repente solucionar un problema? En fin. ¿Ok? O la actitud hacia la investigación. No puedes medir directamente la actitud. Abra la boca a ver cuánta actitud tiene. No. Entonces, los constructos son variables pero que no se pueden observar directamente y usamos variables alternas, que son los indicadores, los ítems, las preguntas. Podemos medir inteligencia, personalidad, motivación, habilidades. y esto es muy importante en el campo de la psicología, de la educación, en el marketing también, ¿no? En el marketing también, por ejemplo, en la parte de todo lo que tenga que ver, a ver, todo lo que tenga que ver con la interacción entre personas, las relaciones interpersonales, todo lo que tenga que ver con comportamiento, con conducta, ahí está un constructo de alguna manera. ¿Ok? Y eso es lo que generalmente medimos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para medir un constructo? Lógicamente, siempre tenemos una línea de investigación. Le decía hace un momento, de repente usted tiene una línea de investigación del marketing, supongamos, y el marketing de repente se está desarrollando, se está yendo un poco a que los instrumentos que se han usado por varias décadas se comiencen, digamos, a actualizar, se le comience un poco a perfilar con este tipo de propiedades psicométricas. Entonces, tú te vas dando cuenta que hay una necesidad, por ejemplo, ahí en ese campo. Y también te das cuenta que, por ejemplo, hay otros que están funcionando bien, que se les han hecho algunas pruebas, en fin. Entonces, esa es una manera, digamos, de nosotros ir mirando qué se ha hecho, de repente qué hace falta. ¿Ok? Ahora, miren, por ejemplo, aquí, esto, percepción hacia la evaluación formadora en entornos virtuales de aprendizaje. Esto fue algo que ayudamos a hacer por ahí a una persona para, tenía que ver con un instrumento para medir esto que tiene que ver con entornos virtuales, ¿saben? Moodle, todo este tipo de cosas para ver cómo los estudiantes percibían eso. Y usted dice, ¿para qué construyeron ese instrumento? Bueno, porque no había uno que hablara de la evaluación formadora. Bueno, yo eso no lo sé porque yo no soy pedagogo ni soy de esas áreas, pero se supone que esta persona sabe que eso o dedujo o llegó a la conclusión que no había, entonces necesitaba construirlo. Y eso fue toda su tesis doctoral para una universidad en España. Entonces, fíjense lo siguiente, ella revisa la teoría, todo lo demás, ¿y qué creen ustedes? Nosotros necesitamos, esto es importantísimo, construir un instrumento no es como que tú vas al mercado, voy a comprar ciertas cosas y ya, no. Aquí tú necesitas esa variable teórica, lo que dijimos hace un momento, una variable que no puedes medir directamente, un constructo, necesitas aterrizarla, bajarla de allá del Olimpo y aterrizarla. ¿Aterrizarla dónde? Como variable empírica, como variable medible. ¿Listo? Eso lo tienes que hacer y para hacerlo, digamos, lo más coherente posible, necesitamos conceptualizar. Entonces, si ustedes observan, esta persona comenzó a conceptualizar ese constructo porque necesitas decirle a tu lector, necesita decirle a tu jurado de tesis, ¿verdad? Necesitas decirles cómo estás entendiendo la evaluación formadora, qué se entiende por eso, cómo la estás conceptualizando. Aquí, no importa si el instrumento es de habilidad, no importa si el instrumento es de percepción, de actitud, no interesa. la conceptualización, la precisión, es muy importante. En las ciencias sociales lo que no se define no se puede medir. ¿Ok? Entonces, miren cómo va desagregando esta persona, esa variable, la va descomponiendo en dimensiones. ¿Por qué la va descomponiendo en dimensiones? Bueno, porque probablemente la evaluación formadora no se puede medir tan fácil. De repente, hay unos constructos que se pueden medir con cinco o seis ítems, pero de repente otros no. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo sé yo eso? Otra vez, vete a la teoría. Tienes que revisar la línea de investigación, tienes que revisar ese constructo, tienes que explorarlo, explorarlo. Yo no te lo puedo decir. Un sueño, cierra los ojos, a ver, tampoco. Tienes que hacer la revisión. Por eso les decía hace un momento que la parte de investigación, lo más difícil es crear un hábito para dedicar el tiempo. Eso es lo más difícil. Pero en sí misma no es difícil. Crear el hábito sí es difícil. Ahora bien, observen que no importa el tipo de instrumento, siempre vamos a necesitar conceptualizarlo, precisarlo, definirlo, detallarlo, para que el que lea nuestro trabajo no le queden dudas. ¿Ok? Ahora bien, yo ya puedo elegir un tipo de instrumento de habilidad, conocimiento o de percepción. Yo sé que lo tengo que conceptualizar, yo sé que tengo que de alguna manera definir, precisar. Pero entonces viene la pregunta, ajá, ya tengo eso y ahora, bueno, ahora tú tienes que decidir cómo es que vas metodológicamente a abordar tu proceso de valoración, de evaluación de ese instrumento que construyes. Hay dos grandes metodologías, como les decía el objetivo de esta presentación, que es la teoría clásica de los test. Muy probablemente usted ha hecho un alfa de Kronbach, muy probablemente ha escuchado o ha hecho un análisis factorial. Eso se va, ahí se, estás operando con la teoría clásica de los test, porque está muy vinculado para, o es muy usado, o es casi que por excelencia, por antonomasia, usado para evaluar instrumentos de rasgo, de actitudes, de percepciones, de valoraciones. En cambio, la teoría de respuesta al ítem es una metodología que está diseñada o tiene un propósito más para medir, perdón, para evaluar instrumentos que tienen que ver con conocimiento, que miden conocimiento, que miden habilidades, donde la respuesta, hay respuesta correcta y hay respuesta incorrecta. Bien, la teoría clásica de los test, no voy a detallar, no voy a caer mucho en detalle aquí, solamente lo que quiero que quede claro en la teoría clásica de los test es que asume lo que dice aquí, asume que la confiabilidad de un instrumento, ¿sí? Es igual en todas las personas, pero resulta que no todas las personas, no todos los ítems, tienen la misma dificultad, pero bueno, esa es la premisa. En cambio, teoría clásica de los test te dice, ya va, cada ítem tiene su particularidad, no todos los ítems se responden de la misma manera. Por eso es que en la teoría clásica de los test, cuando evaluamos conocimiento, muy probablemente hay unos ítems que son más difíciles que otros. Lo que yo les decía en WhatsApp para profesores, para investigadores, esto es interesante, ¿por qué? Porque a veces nosotros hacemos preguntas y pensamos que, bueno, porque nosotros no sabemos la respuesta, ¿no? Pero para nuestros estudiantes, ¿será que los ítems o las preguntas, ¿cuál está siendo más difícil o cuál está siendo más fácil? Por ejemplo, si en un examen todos aprueban, muy probablemente el nivel de dificultad es bajo. Si la mitad aprueba y la mitad reprueba, pues, bueno, tiene un nivel medio. Si casi todos reprueban, muy probablemente tiene un nivel muy alto y solo los que estudiaron o los que tienen un cierto nivel logran aprobar. Por ejemplo, las pruebas PISA, las pruebas estas de rendimiento general, rendimiento estandarizado, digamos, tienen ítems fáciles, ítems difíciles, ítems, digamos, promedio, porque necesitas evaluar todo el espectro. Eso, en teoría de respuesta al ítem, pero mire que en teoría clásica de los test no le prestas atención a eso y por eso es que la teoría clásica de los test está un poco más vinculada a medir percepciones, juicios de valor, ¿ok? Y esto es muy importante lo de la teoría de respuesta al ítem, ¿por qué? Porque usted puede tener un instrumento de propósito general o un instrumento diagnóstico, mire que estas cosas son distintas, ¿qué significa un instrumento de propósito general? Lo que decíamos hace un momento, de repente necesitas evaluar, no necesariamente para clasificar, sino para ver cómo de repente están funcionando, cómo los estudiantes, digamos, van evolucionando, pero si usted quiere un instrumento de propósito diagnóstico, de repente el diagnóstico necesita ver dónde está la alerta, donde el nivel alto está presente. Si usted está hablando de depresión, un instrumento de depresión, no tiene sentido un propósito general, tiene sentido un propósito diagnóstico para poder diagnosticar los que tienen una depresión severa, digamos, ¿ok? Pero también nosotros podemos tener, digamos, instrumentos con un propósito de prevención, por ejemplo, ítems muy fáciles. ¿Qué pasa si supongamos, si a nosotros en este momento nos aplican un instrumento que tenga que ver con comprensión lectora y todos los ítems son fáciles y nosotros reprobamos esa prueba? Alarma, ¿verdad que sí? Dice, algo está pasando aquí con esta gente. Entonces, nuevamente, no siempre los instrumentos van a ser para valorar de manera general, no siempre el instrumento va a ser para diagnosticar o no siempre va a ser para prevenir. Depende de la intencionalidad que tenga. ¿Listo? Y en teoría, respuesta al ítem, eso uno lo puede estudiar, puede ver el funcionamiento. ¿Por qué? Porque podemos mirar cómo se comporta cada ítem. Ahora bien, hay algunos procesos que necesitamos conceptualizar como el de validez. ¿Ok? No importa si estás en teoría clásica de los test, no importa si estás en teoría de respuesta al ítem, no importa, esta idea es muy similar. Entonces, por ejemplo, a veces decimos que el instrumento es válido, por ahí se dice que el instrumento, no, el instrumento no es válido, usted no valida ningún instrumento. ¿Ok? La validación no es una propiedad del instrumento. ¿Ok? El juicio de experto y un coeficiente como el coeficiente alfa no es lo único que tú tienes que mirar. ¿Ok? Ojo, y esto que yo estoy diciendo aquí no lo estoy diciendo yo, aquí hay una referencia y aquí hay otra referencia aún más. ¿Ok? Aquí hay una referencia aún más. Ahí está la literatura para que ustedes puedan mirar. Miren la precisión de la validez. Se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de las puntuaciones. ¿Se dan cuenta? Ahí no dice que ninguna prueba. Miren en la parte inferior lo que dice es incorrecto usar validez de la prueba. Usted no valida ninguna prueba o prueba de un instrumento. Lo que realmente usted hace es mirar el funcionamiento de los ítems. tu unidad de análisis son los ítems. Ver si ese ítem es o no pertinente en función de la teoría que tú has desplegado para construir la medición de eso que estás midiendo. ¿Ok? Mire que aquí dice no, que el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un adicional. De hecho, tú lo haces a lo último. Eso lo vamos a ver ahorita. Hay muchos problemas con respecto a eso. Por ejemplo, la gente no, que el alfa tiene que ser punto siete. Todo eso es un misterio. Todo eso es una trampa. Depende. ¿Ok? Depende. Ahora, nuevamente, necesitamos leer, necesitamos revisar y aquí obviamente vamos compartiendo alguna literatura para que usted la consulte si amerita. Entonces, ojo con esto. Validez no es una cuestión de la prueba. Tiene que ver con la relación teoría y esas puntuaciones que luego yo voy a hacer una interpretación de esa información. Aquí hay algunas formas de obtener evidencias de validez. Por ejemplo, basada en el contenido. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Dijimos hace un momento, si usted no define bien, muy probablemente va a medir mal. Y más si estamos cargados de subjetividad. Hay otro tipo de evidencia que es evidencia basada en los procesos de respuesta, estructura interna, relación con otras variables, evidencia de la consecuencia de la aplicación. No voy a detallar mucho esto, ya tendremos otro espacio para hacer esto. pero yo sí quiero quedarme con dos que son casi que en el 99% de las veces tú la vas a tener que hacer. Evidencia basada en el contenido y estructura interna. Evidencia basada en la estructura interna. Otra vez, no interesa el tipo de instrumento. Tenga presente esto. Hablar de validez significa mirar el funcionamiento de los ítems en ese contexto en el que tú lo estás llevando a cabo o que estás llevando a cabo a la investigación. Por eso es que usted siempre tiene que hacer estos procesos. Usted va a notar que nunca le van a decir no, como ese instrumento ya dicen que fue evaluado en Estados Unidos y ya funciona bien, entonces no le haga nada. Crea fielmente en ello. Ustedes saben que no es así. Entonces, nuevamente, ¿cómo funciona el ítem en ese contexto? Porque puede ser que en el grupo de adultos funcione bien, pero puede ser que en el grupo de adolescentes no funcione bien. Entonces, yo necesito evidencia. Por eso llamamos evidencia de validez. No la validez, porque la validez no es algo acabado, no es como un billete de 100 dólares. Un billete de 100 dólares legal es legal aquí en Estados Unidos y es legal en Perú, es legal en Colombia, es legal en cualquier lado. Es válido. Un instrumento no necesariamente es así. ¿Ok? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Ahora, evidencia de validez basada en el contenido. ¿A qué nos referimos? Esto no importa si tu instrumento es de habilidad, no importa si tu instrumento es de percepción, de medir percepción, no interesa. ¿Ok? Aquí hay un buen artículo que sería interesante que lo leyera, 10 pasos para construir un test. De hecho, es uno de los catedráticos españoles muy, muy, bueno, al menos en habla hispana, muy referenciado. Ahí está José Muñiz. Los estudiantes de psicología, los que de repente hay psicólogos aquí en nuestra sala, muy probablemente conocerán a ese autor y han leído sus libros de psicometría, ¿no? Muy probablemente. Ahora, fíjense algo. ¿A qué llamamos evidencia basada en el contenido? Ojo, y esto es común para los dos tipos de instrumentos. Hay un proceso cualitativo, no es investigación cualitativa, por favor. ¿Ok? Esto no es investigación cualitativa. Ojo con eso. Básicamente, el proceso cualitativo, digamos, tiene que ir viendo un poco con la valoración también, digamos, de expertos, un grupo focal, ir viendo cómo esos ítems, cómo esa conceptualización, cómo esa definición, se supone que está funcionando, ojo, desde el punto de vista cualitativo, digamos, de descripción, de retroalimentación por parte de los expertos, por parte de un grupo focal, qué sé yo. ¿Listo? Aquí hay un muy buen artículo que yo les recomiendo que revisen, sobre todo para que vean un poco ese proceso, digamos, de construcción de contenido, la importancia que va teniendo. De hecho, el profesor es peruano, José Ventura, muy probablemente ustedes lo conocen, o sea, lo han leído, y en fin, y bastante interesante este artículo, sobre todo para que entendamos la importancia. de hecho, él tiene un artículo, no lo puse aquí, creo que no lo puse, no, pero algo así como que volvamos a la evidencia basada en el contenido, algo así. Entonces, habla un poco de esto, y es verdad, o sea, lo que yo les decía hace un momento, debemos de evitar que todo tiene que ser matematizado para darle importancia, que el coeficiente es esto, que el coeficiente es lo otro, que sí, está bien, es un número, es frío, es un número, digamos, muy grueso, pero cuando usted desagrega eso, de repente se da cuenta que hay un poco de cosas extrañas, ¿no? Es como cuando usted hace un coeficiente alfa, mete todos los ítems en una licuadora, claro, ahí sale algo, ahí se camufla un montón de cosas raras, y claro, el alfa de crombas tiene un problema, y es que a mayor cantidad de ítem se tiende a sobreestimar, y otras cosas por ahí que ya vamos a mirar más adelante, ¿ok? Entonces, el contenido, señores y señoras, es altamente importante. Aquí hay un buen artículo que les recomiendo, es una revista Q1, un artículo bastante recién, es un tema más o menos interesante, digamos, ¿no? Y construyen un instrumento, llevan todo un proceso de contenido muy interesante, ¿ok? Para que, sobre todo, para que, digamos, perfilen mejor eso. Entonces, esta parte de, digamos, de contenido, de evidencia basada en el contenido, es común para los dos tipos de instrumentos. Ahora bien, cuando hablamos ya del aspecto específico de cada tipo de instrumento, teoría clásica de los test, básicamente, nosotros, cuando tenemos un instrumento, evaluamos la evidencia basada en la estructura interna. ¿Qué significa eso? Significa que ya vamos, de alguna manera, a cuantificar, ya vamos a obtener datos, ya necesitamos tamaños de muestra, ojo con esto, mire, eviten decir que 30 para hacer una validación de un instrumento. Eso no existe. Metodológicamente, eso es, digamos, un sacrilegio. Eso no tiene ningún sentido. Además, que las correlaciones con tamaños de muestra de 30 son inestables, poco reproducibles. ¿Ok? Entonces, no tiene sentido. Por eso, yo les decía, ustedes pueden hacer toda una investigación con construcción de un instrumento y muy probablemente vas a recolectar 500, 600 observaciones o 600 encuestados. ¿Ok? Entonces, para obtener evidencias en un buen instrumento, mínimo unas 200, 300 observaciones tú tienes que tener disponibles. ¿Ok? Entonces, esta parte cuantitativa, esta parte cuantitativa de la evidencia del instrumento, generalmente la resolvemos entre comillas, con el análisis factorial. Hay dos tipos de análisis factorial, el exploratorio y el confirmatorio. Aquí hay un muy buen texto donde usted lo puede encontrar un desarrollo interesante, porque además te habla de las buenas prácticas sobre estos métodos. Porque sí, hay gente que hace análisis factorial, pero lo hace mal. Hay artículos que no está publicado el análisis factorial, pero está mal. muy probablemente la revista no tiene personas que saben de eso. Ahora, si usted mira revistas Q1, por ejemplo, como las revistas que yo le estaba mostrando aquí, Psicotema, revistas de APA, usted va a ver otra cosa, que ahí se hacen buenas prácticas de esas herramientas o de esas, digamos, de esas técnicas. Vuelvo otra vez, no te sientas abrumado si todo esto te parece chino lo del análisis factorial. Esto es más fácil de lo que parece. Esto es más fácil de lo que parece. ¿Ok? Porque no necesitas matemática avanzada, no, aquí lo que tú necesitas es entender para qué vas a hacer esto y qué es lo que tú vas a interpretar. Eso es lo único que te interesa. ¿Ok? Nosotros hemos ayudado, trabajado con personas que son del área de humanidades, o sea, personas que tienen que ver con literatura, ¿sí? Que son de esta parte de literatura que de repente a nivel de matemática, bueno, y esto, lo han abordado sin problema. Entonces, cuando digo ellos, hago alusión a los especialistas en estas áreas, es porque de repente nada de matemática. Dicen, le tengo una fobia matemática, estadística, todo eso. Entonces, ellos lo han podido hacer. Y vuelvo otra vez, esto no es para genios. Para cada uno de nosotros podemos hacerlo, solo que hay que dedicarle un poquito de tiempo. ¿Sí? Si queremos aprenderlo. Porque también lo puedes mandar a hacer. ¿Ok? Entonces, el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, ¿para qué sirve? Miren para qué sirve. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy midiendo inteligencia emocional. Suponte que ese es el constructo. Y yo ya hice una definición conceptual, yo ya evalué con los expertos, ya tuve un grupo focal, ya se supone que a nivel conceptual, a nivel teórico, ese constructo está bien, bien, bien cubierto, digamos, está blindado, que los ítems son pertinentes, al menos desde el enfoque cualitativo, al menos desde la retroalimentación que he obtenido. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Aplico una prueba, digamos, para mirar cómo está funcionando. Ojo, este instrumento es un instrumento que mide percepción, porque recuerde que la teoría clásica de los test está vinculada a instrumentos que miden percepción, no que miden conocimiento. Entonces, yo hago esa serie de preguntas, la gente responde y luego hago un análisis factorial exploratorio. ¿Para qué hago el análisis factorial exploratorio? Para mirar cómo esos ítems se agrupan. Raúl, ¿y para qué quiero saber yo cómo esos ítems se agrupan? ¿Qué utilidad tiene eso? Bueno, porque resulta que muy probablemente no todos los ítems tienen el mismo funcionamiento bajo esa estructura. Entonces, yo necesito entender cómo se agrupan. Es como que estemos todos reunidos, necesitamos saber más o menos los gustos, vamos para una fiesta, necesitamos saber más o menos los gustos musicales, porque si vamos para una fiesta y nos ponen puro reggaetón, muy probablemente nos vamos. Ah, pero nos ponen rock, nos ponen salsa, nos ponen tal cosa, nos ponen esto, nos ponen... Entonces, hay un variopinto, hay para todos. Es un poco esa idea aquí, que necesito ver. si todos los ítems, digamos, caen en un mismo clúster, en un mismo grupo, o si es que hay grupos que se van formando y entender por qué esos grupos se van formando. Por ejemplo, el bloque amarillo se formó. Ah, yo tengo que tratar de entender y digo, ah, ok, leo los ítems, me siento bien conmigo mismo, soy feliz, me gusta, me siento, me enojo. Ah, ok, esto está hablando de cierta cosa. Por ejemplo, me siento bien conmigo mismo, soy feliz del tipo de persona que soy, me gusta como me veo, me siento seguro de mí mismo. Ah, bueno, ¿de qué está hablando? De yo con yo. Sí, de yo para adentro, o sea, intra, o sea, que esto tiene que ver con algo intrapersonal. Usted le puede llamar autoestima si quiere, no sé, pero tiene que ver conmigo. Ahora, mire el otro, me siento seguro, perdón, me enojo con facilidad, me resulta difícil controlar mi ira, tengo mal genio, cuando me molesto actúo sin pensar, ah, bueno, de repente puede ser ira, belcoso, no sé, beligerante, no sé, ok, entonces, hay algo que los está haciendo fusionar, que los está haciendo, digamos, agrupar, y eso es lo que se llama dimensión, eso es lo que se llama factor latente, ok, para eso nosotros tratamos de entender la estructura, y también, ¿para qué tratamos de entender la estructura? porque luego, si yo voy a hacer un análisis, como por ejemplo, el coeficiente alfa, yo no voy a meter todos los ítems, yo voy a hacer el coeficiente alfa según estos grupos, según estas dimensiones, ¿por qué? porque la dimensión amarillo es totalmente distinta a la dimensión azul, y es distinta a la verde a la otra que es como, no sé, como naranja tal vez, o la otra que es como gris, yo no puedo agarrar todo eso y meterlo en un coeficiente alfa, ¿por qué? porque cada uno de esos bloques son distintos, y el coeficiente alfa tiene un supuesto, bueno, uno no, tiene varios supuestos, pero tiene un supuesto base, ¿alguien sabe cuál es ese supuesto base? que lo escriba en el chat, a ver, voy a dar 30 segundos, el supuesto base bajo el cual usted puede aplicar un coeficiente alfa, muy probablemente todos de los que estamos aquí este, han aplicado un coeficiente alfa, a ver, ¿no? bueno, vamos a ver qué dice aquí, aquí pusieron una respuesta, vamos a ver, evidencia, claro, evidencia de fiabilidad, eso es lo que hace el coeficiente alfa, digamos, pero un supuesto, un supuesto del coeficiente alfa, ¿cuál? un supuesto, para la prueba, sí, usted lo puede usar, pero no, no, un supuesto, es por ejemplo, como un supuesto básico en estadística, usted no puede calcularle un promedio a las variables ordinales, eso no tiene sentido, usted no puede calcularle un promedio al sexo, eso no tiene sentido, ¿ok? en el coeficiente alfa, para poder usar el coeficiente alfa, hay un supuesto, hay varios, pero hay uno, a partir de una escala, ok, sí, pero no es un supuesto, ¿saben cuál es el supuesto base? la, vamos a ver si puedo ver aquí, la unidimension, en mayúsculas sostenida, así es José, en mayúsculas sostenida, muy bien, unidimensionalidad, ¿cuántos de ustedes han hecho el coeficiente alfa? ojo, no pasa nada, era lo que yo les decía, porque muchas veces eso es lo que nos venden, los libros de metodología, muchas veces eso es lo que nos enseñan los profesores, y no está bien, ok, eso no está bien, no lo digo yo, eso está en los libros, eso está en los textos, entonces, ¿qué es la unidimensionalidad? la unidimensionalidad, yo la tengo que probar, yo tengo que garantizar eso, así como garantizo que yo soy un hombre y que no soy una mujer, según mis características, mi forma de actuar, mi forma corporal, listo, yo tengo que probar eso, ¿lo ves? Entonces, una de las formas de probar que realmente puedes aplicar el coeficiente alfa es, por ejemplo, el análisis factorial exploratorio, que te dice que estos ítems son unidimensionales, pertenecen a una dimensión, a otra, a otra, a otra, a otra, entonces se dan cuenta que si usted agarra, digamos, de manera alegre y mete todos esos 20 ítems para el coeficiente alfa estás cometiendo un error, que tampoco existe un alfa total, que tampoco existe un alfa promedio, eso no existe, la unidimensionalidad dice que estás midiendo una sola cosa y aquí cuántas cosas se están midiendo, varias cosas, porque estos ítems están capturando una cosa, esto es otra, 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 pero Raúl, ¿cómo que están capturando cosas distintas si estás midiendo la inteligencia emocional? Bueno, lee los ítems para que te des cuenta. Ciertamente todos contribuyen a medir la inteligencia emocional, pero cada uno desde un foco distinto, desde una arista distinta, eso es lo que se llama dimensión. Es como cuando tú mides la pobreza, la pobreza multidimensional, ¿qué significa? Ah, bueno, desde lo económico, desde tal cosa, desde tal cosa, desde tal cosa, pero cada una de esas dimensiones es distinta, que todas aportan para medir la pobreza es otra cosa, ¿bien? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y les estoy mostrando por qué es necesario hacer este tipo de análisis. Esto hay que hacerlo. Actualmente, esto tú lo haces en milésimas de segundo con los software. Solo tienes que saber qué es lo que tienes que hacer y nosotros en nuestras capacitaciones mostramos porque lo hacemos como una receta. Recuerde que el 5% del trabajo de esto es estadístico. Si metodológicamente, teóricamente está bien, muy probablemente los resultados también van a ser coherentes. Ahora, ¿qué es el análisis factorial confirmatorio? El análisis factorial confirmatorio, por ejemplo, ¿cuándo usarlo? Cuando usted está usando un instrumento que ya se supone tiene cierta estructura. Por ejemplo, usted usa el instrumento del Burnout. Es un instrumento que ha sido muy usado, que se supone tiene tres dimensiones, cada dimensión con sus ítems. Entonces, usted de frente se puede ir con un análisis factorial confirmatorio y ver si ese instrumento funciona de manera similar en tu contexto. ¿Listo? Nosotros podemos tener instrumentos unidimensionales o instrumentos multidimensionales. Si ustedes ven la figura, se van a dar cuenta de la diferencia que hay. Entonces, yo necesito entender la estructura, necesito saber cómo se están organizando, cómo se están agrupando, qué subyace en esos ítems para poder evaluarlos. Entonces, nuevamente, a nivel de instrumentos que miden percepciones, yo uso un análisis factorial exploratorio cuando estoy explorando esos ítems, cuando no hay una estructura clara, cuando estoy construyendo el instrumento desde cero. Por ejemplo, esta persona que construyó el instrumento que les estaba contando de España, que está viendo la evaluación formativa, ella hizo primero un análisis factorial exploratorio porque no había un instrumento base, no había una referencia, ella estaba construyendo, ella estaba explorando. Luego, ¿qué hizo ella? Los ajustes pertinentes que había que hacer, se hizo unos ajustes y luego volvió a aplicar el instrumento a una muestra mucho más grande, pero como ya tenía una estructura preliminar que la obtuvo donde en el exploratorio aplicó un confirmatorio con una nueva muestra, una muestra distinta para ver si era estable, si eran estables esas dimensiones. ¿Ok? Entonces, igual, usted no tiene que aplicar el exploratorio o el confirmatorio, de repente usted puede aplicar el confirmatorio de frente. ¿Cuándo? Cuando ya el instrumento tiene un buen historial. ¿Qué significa que un instrumento tenga un buen historial? Bueno, usted tiene que leerlo. O sea, por eso les digo, tienes que leerlo. Hay personas que nos llegan y nos dicen, mira, necesitamos evaluar este instrumento para hacerle un confirmatorio en las asesorías. Yo digo, ah, pero, ¿revisaste el historial de ese instrumento? No, bueno, sí, por ahí dijeron que tal cosa. No, no, ¿cómo que por ahí dijeron? Tengo que ser serios. Dime, ¿cuál fue la revisión que hiciste? Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque tú necesitas ver si es factible un confirmatorio. Porque muy probablemente te lleves una frustración. y la frustración te la llevaste por no ser precavido, por no planear lo que estás haciendo. Así como cuando hay gente que recolecta los datos y después dice, ¿ahora qué hago con esto? Mucha gente nos llega con datos ya y ahora, mira, vamos a ver qué hacemos. Yo digo, mira, yo te voy a decir de qué murió tu trabajo. Mija, necesito que me ayudes. No hay otra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que planificar si usted va a usar un instrumento y ve que efectivamente ha sido un instrumento usado. Ah, bueno, vamos a hacerle un, ¿cómo se llama? Un historial al instrumento X. Ah, mira, ha sido usado aquí. Este instrumento ha sido evaluado aquí. Se le han hecho estas técnicas que está hablando Raúl. Por ahí dijeron que se le hizo un esculatorio, un confirmatorio. Por ahí se evaluó esto, lo otro. No sé si está bien o está mal. No lo sé, pero por lo menos están diciendo que lo hicieron. ¿Ok? Entonces, ya eso de alguna manera te va dando confianza para poder usar el confirmatorio. Si no, lo más probable es que tengas que hacer el exploratorio. Por favor, apádele su micrófono, déjenme hacer la clase de profesor. Y ojo, eso es algo que ya actualmente lo están pidiendo. Lo están pidiendo. esto de repente hace 10 años, 5 años, no era tan relevante. Ahorita esto lo están exigiendo porque a nivel de software, porque a nivel, digamos, de acceso a este tipo de cosas, ya ha proliferado bastante. Entonces, nuevamente, yo tengo que mirar cómo va funcionando. Y obviamente, yo hago un proceso de estimación y miren cómo cada uno de los ítems que va estando ahí van teniendo una valoración distinta, una puntuación distinta. Esto no lo vamos a evaluar ahorita, no vamos a... Solo lo que quiero que vean es que podemos obtener el funcionamiento. Lo que hablábamos hace un momento, nos interesa ver el rendimiento, nos interesa ver cómo va cada ítem trabajando, cómo va funcionando. Y de hecho, mire, en el análisis factorial exploratorio, hay unos valores que se llaman cargas factoriales. Me hablan de la calidad, de la pertinencia que va teniendo cada uno de esos ítems con respecto a dónde pertenecen. En el análisis factorial confirmatorio, igual. Y yo puedo evaluar esto, este modelo, porque esto es un modelo de análisis factorial confirmatorio que cae dentro de una familia que se llama modelamiento de ecuaciones estructurales. Ojo, no se sientan abrumados por esa palabrota. Modelamiento de ecuaciones... No, no, no. Eso no es para Dios. Usted eso lo puede aprender sin dificultad. Gracias, gracias. Sin dificultad. Solo tienes que tener el análisis. ¿Ok? Pero vuelvo otra vez. Esto, esto lo puedes aprender. Ojo, no necesariamente necesitas de matemáticas avanzadas. Necesitas, ojo, de aplicarlo. No hay nada. La estadística aplicada. Luis, ahorita al final te doy la oportunidad para terminar aquí que me hace falta nada. Ah, claro. No te escuches. ¿Para qué el análisis confirmatorio hace un momento? ¿Para qué? ¿Para qué yo hago esto? Bueno, pues porque resulta, resulta que nosotros necesitamos lo que dijimos hace un momento, mostrar confiabilidad. De alguna manera necesitamos reportar eso. Entonces, para poder reportar la confiabilidad, yo necesito saber cómo es la estructura de mi instrumento. Si yo no sé cómo es la estructura de mi instrumento, no puedo evaluar confiabilidad. Y aquí hay un muy buen artículo que les recomiendo. Lean un artículo muy reciente de una revista de alto impacto. Léanlo para que vean todo lo que les he dicho, lo necesario que es si tú quieres tener un buen artículo, tener una buena tesis o ser un buen investigador o un buen profesor, porque de repente puede ser que tú seas profesor de metodología y te quieras capacitar, te quieras entrenar en esto y estar como que se dice, ¿no? Con la movida actual a nivel de las técnicas, pues es necesario hacerlo. ¿Ok? Ahora bien, eso que hablamos de análisis factorial, eso que hablamos de al alfa de crombas, era teoría de respuesta al ítem, ¿no? Lo vimos hace un momento, teoría de respuesta al ítem y que es usado para instrumentos de percepción. Ah, mira Raúl, yo voy a usar un instrumento que va a medir el clima laboral en las empresas mineras de Perú. Ah, bueno, ¿le va a medir conocimiento a esa gente? No. ¿Qué le vas a medir? Percepción, cómo se sienten, ah, listo. Teoría de respuesta, teoría clásica de los test, funciona bien porque estás midiendo eso, percepción. Ah, pero Raúl, no, yo voy a medir es conocimiento, si saben o no saben y además yo quiero ver cómo funcionan esos ítems, porque si yo coloco, Raúl, todos los ítems fáciles, pues todos aprueban, pero si yo los coloco difíciles, pues nadie aprueba, probablemente, o muy pocos. Entonces, quiero saber un poco el funcionamiento de los ítems. Entonces, ahí entramos en teoría de respuesta al ítem. Dijimos hace un momento que la teoría de respuesta al ítem ya básicamente es tener una cantidad de ítems, lógicamente, ítems que conceptualmente tengan un sentido teórico, cuando hablábamos de evidencia basada en el contenido. Ahora, la teoría aquí, mire que es muy distinto, el enfoque es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, mire, ahí hay un ítem, esa curvita, como una S, básicamente describe, aquí se habla de la probabilidad de que usted responda de manera correcta a un ítem. ¿Listo? La parte, digamos, del eje de las X habla de la habilidad y mire que hay habilidad hacia la derecha, habilidad hacia la izquierda, es decir, alta habilidad, baja habilidad. Entonces, la teoría clásica, la teoría de respuesta al ítem, básicamente se interesa por cada ítem en particular y ver su comportamiento individual. La teoría clásica de los test era todo grupal, todo metido en el mismo grupo. En cambio, aquí me voy a interesar es por cada ítem de manera individual. ¿Cómo funciona? Y modelar la manera como las personas están respondiendo a ese ítem. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si ese ítem requiere de una alta habilidad o requiere de una baja habilidad o requiere de un alto rasgo o de un bajo rasgo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cada ítem va a tener una curva más o menos como esta, obviamente va a tener sus diferencias, pero según la pendiente que va teniendo es ¿qué tanto discrimina el ítem? ¿Qué significa discriminar? Bueno, ¿qué tanto es capaz de separar aquellos que saben de los que no saben? Por decir algo. ¿Listo? Otra cosa, también yo puedo evaluar qué tan difícil es el ítem de responder. Fíjense, por un lado, discriminación, qué tanto discrimina el ítem y otro, qué tan difícil es el ítem. Eso en teoría de respuesta clásica ni nos enteramos, no nos importaba. Asumíamos que todos los ítems son iguales, son igual de fáciles o difíciles, que todos tienen la misma estructura, que no interesa si hay personas que tienen alta o baja habilidad, siempre todos van a responder igual. Aquí no. Aquí ya nosotros estamos partiendo de que cada ítem tiene sus particularidades y tiene un nivel de exigencia distinto. Y además, también permite entender que sin importar las características de la población donde haya sido evaluado, muy probablemente va a ser invariante si se aplica en otra población. Es un poco las características que va teniendo. Ahora, veamos aquí un ejemplo rápido. Miren, aquí hay tres ítems. El ítem rojo, básicamente, dijimos que es modelar cómo están respondiendo la gente ese ítem. El ítem verde y está el ítem azul. Dijimos que hay dos parámetros. Hay tres, cuatro parámetros, pero en este caso dos para no confundir tanto esto. Entonces, yo aquí ¿qué es lo que quiero ver? La discriminación y la dificultad. La discriminación ¿qué es? Según la pendiente. Miren que algunos son más planos, otros tienen más pendiente, más serpenteado. Y algunos están desplazados hacia la derecha, otros están más desplazados a la izquierda. ¿Cómo selló el punto de referencia? El cero. Algunos están un poco más hacia acá, otros están un poco más hacia allá. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, que el ítem rojo tiene una habilidad o requiere de una habilidad o de un rasgo en las personas bajo. ¿Por qué eso es así? O sea, ¿por qué yo lo puedo ir viendo? Porque yo puedo ver que aquí cae, a ver, ¿listo? Aquí cae ese valor, el caso rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? un nivel de discriminación de 1 y una dificultad de menos 1 que el ítem es relativamente fácil. Es relativamente fácil de responder. Ahora, yo también puedo tener un ítem promedio. ¿Cómo sé que es un ítem promedio? Bueno, porque justamente está aquí intersectando donde está el promedio, el cero, ¿no? Y luego puedo ver que este tiene una dificultad mayor. ¿Pero por qué tiene una dificultad mayor? Porque está más hacia la derecha. O sea, que la habilidad que requiere ese ítem para ser contestado de manera correcta es mucho mayor. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que cada ítem va teniendo un comportamiento distinto, que hay unos ítems que discriminan bien, que discriminan peor, otros que necesitan un nivel de habilidad alto, otros un nivel de habilidad bajo. Y usted dirá, ¿pero para qué necesitaría yo eso? Bueno, si usted está en una prueba de selección, necesita, por ejemplo, ítems, como ya decíamos, altos, pero también ítem promedios. Porque si lo coloca todos promedios, pues probablemente va a pasar mucha gente que no necesariamente tenía que haber aprobado. O, de repente, si todos son bajos, todos los ítems son fáciles, pues pasa a todo el mundo. Entonces, tampoco tiene sentido. Entonces, estudiar el comportamiento del ítem, ver si el ítem es fácil, difícil, si discrimina, si no discrimina, aporta mucha información. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Miren, ¿qué ítem mide mejor alta o baja presencia del rasgo? ¿Qué significa habilidad? Pues tener más conocimiento, ¿no? Entonces, observen esto. Hay unos ítems que si bien es cierto, están hacia el lado izquierdo, digamos, como de baja habilidad, algunos tienen un requerimiento de una habilidad mayor que la otra. Entonces, puede ser que usted necesite ítems con alta habilidad, o sea, que se requiera alta habilidad, o sea, que estén para acá, o muchos ítems hacia la parte inferior, o muchos ítems hacia el centro. ¿De qué va a depender? Va a depender, como dijimos hace un momento, si el instrumento es de propósito general, si el instrumento es de propósito de diagnóstico, o si el instrumento es de detección de problemas, o sea, detección temprana, ¿no? Si usted quiere ver, por ejemplo, un niño, si tiene problemas de comprensión lectora, entonces usted coloca ítems fáciles, ¿no? O gente que de repente tiene problemas de memoria, ¿para qué le va a colocar ítem difícil? Usted necesita detectar si hay problema o no hay problema de memoria, entonces, ah, mira, vamos a recordar esto, esto, fácil, fácil, luego vas incrementando y vas evaluando, entonces, digamos, conocer el funcionamiento del ítem, identificar eso, siempre me va a ayudar a poder saber en qué momento el ítem funciona bien y en qué momento el ítem, digamos, me va a permitir justamente discriminar de una manera adecuada, ¿listo? Entonces, eso, para que lo tengan, para que lo tengan ahí, y eso se llama teoría de respuesta al ítem, no quiero profundizar mucho en esto porque no nos va a dar tiempo, pero vuelvo otra vez, todos aquellos instrumentos que miden conocimiento, lo mejor, la mejor manera de medir es usando teoría de respuesta al ítem, ¿por qué teoría de respuesta al ítem? Porque me permite evaluar qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan bien sirve o no los ítems para el propósito que yo tengo, vuelvo otra vez, vuelvo otra vez, el propósito del instrumento siempre es importante, no solamente el instrumento A porque yo quiero correlacionar, no necesariamente ese siempre el interés, a veces es un propósito general, a veces es un propósito diagnóstico, a veces es un interés de detección de problemas, ¿ok? entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. que es un interés que es un interés